cómo vamos a la parte práctica cómo sé qué valores de exposición tengo que poner con mi cámara digital bueno lo primero que tengo que hacer si quiero ser rápido y preciso esto ya lo dijimos en la sesión anterior es empezar a trabajar en modo manual no creáis que los grandes fotógrafos profesionales están trabajando en modo automático habrá algún porcentaje que sí pero básicamente el fotógrafo sabe de fotografía y el modo manual es el más preciso y rápido incluso puedes hacer la foto puedes determinar la foto antes de que aparezca el sujeto si ahora va a entrar un señor aquí y yo tengo que hacer una foto yo puedo tener ya todos los parámetros de medición preparados o tendré que centrarme en disparar en qué momento disparar esto es una gran ventaja y además lo que nos va a asegurar es que todas las fotos de la primera y la última van a estar correctamente expuestas preservando la mayor cantidad posible de datos en la captación de la imagen el primer ajuste que tenemos que hacer es el de mayor importancia es el límite de sobreexposición de mi cámara dónde está el límite de sobreexposición de mi cámara cuando pongo mi cámara en modo manual aparece como os decía esos tercios de v esos tercios esos tercios de diafragma entre más 2 y menos 2 entre más 1 y menos 1 entre más 3 y menos 3 dependiendo de la cámara de la marca y del modelo entonces voy a buscar un tono aislado busco un tono aislado y me voy a sobreexponer la foto es decir no la voy a dejar ajustada al 0 voy a sobreexponer la foto bueno lo he traído lo traído la proyección no hace falta ni que haga la foto porque lo he traído las imágenes integradas aquí voy a pasar voy a bajar de velocidad o abrir diafragma o subir iso hasta que la rayita no está en 0 sino en el más 1 de esos tercios que me aparecen lo voy a llevar al más 1 y hago la foto y la miro miro listo grama y activo el aviso de altas luces por si estuviera sobreexpuesta no parpadea nada el histograma está todavía separado bueno mi límite de sobreexposición todavía no es este vuelvo a bajar de tiempo de exposición o a abrir diafragma o a subir de iso y disparo la siguiente foto a más 2 y miro otra vez el resultado si parpadean los blancos el histograma parece cortado hay parte por la derecha que no veo bueno he pasado el límite de sobreexposición de mi cámara está entre más 1 y más 2 bajaré a algún tercio intermedio para saber exactamente dónde está esta es la prueba que tenemos que hacer todos con nuestra cámara una vez coger un tono un tono aislado lo más aislado posible lo más con la menor con el menor detalle posible con el menor cambio tonal posible con el menor degradado posible con luz plana y voy a efectuar una evaluación de ese tono con mi cámara descubriréis pues que con las cano 60 de 7 de 5 de mar 2 está en más 3 es decir puedo pasarme tres diafragmas del 0 y no va a parpadear nada y ahí tengo mi límite de sobreexposición en las nikon de 70 de 80 de 90 pues va a estar en más 1 aproximadamente por lo que he visto los cursos calibrando las pues en muchas son y alfa también está en el matos y medio depende de los ajustes que tengáis también porque lo que vais a visualizar en el histograma no es un histograma de raw es un histograma de jpg procesado por la cámara entonces dependiendo de qué ajustes tenéis para jpg si habéis puesto mucho contraste en el jpg pues el histograma va a ver más blanco y más negro y se va a estirar entonces bueno ser conscientes que como nos dijo el ponente de canon en neutro en fiel teniendo el jpg neutro fiel si voy a hacer la foto en rau en modo rau voy a ver un histograma bastante parecido al que sería del rau pues este es el ajuste el no sé si lo entendemos es decir no vamos a tocar el botón de sobre subexposición este botón de más menos que tienen las cámaras no lo vamos a tocar simplemente bajando velocidad o abriendo el diafragma sin quitar el ojo del visor estamos compensando la posición no hace falta tocar más botones con más dedos no por eso digo que la forma más rápida hay otra forma de hacerlo entonces una foto en modo automático y miras el resultado y mira le falta un diafragma pues te vas a botón de compensación de exposición bueno pues todo esto es que te has perdido la foto hay disciplinas de la fotografía que captan el momento no puedes mirar un histograma a ver si está aún se me ha quedado el diafragma no no puedes estar haciendo esto lo repetimos todo aquí lo tenéis escrito paso por paso este sería el protocolo lleno mi encuadre con un solo tono da igual que sea porque sea el que sea lo voy a ajustar a la derecha lleno mi encuadre con un solo tono un jersey un ladrillo del suelo lo más uniforme posible efectúo una medición y ajusto la escala de v hacia el más dos más uno más uno y medio más dos más tres hago la foto hasta que no se active el aviso de altas luces o se pase el histograma más del límite hacia la derecha ahí estoy disponiendo bien justo en ese límite en el que todavía no parpadea nada hoy un ligero parpadeo en la imagen y el histograma está bien pegado a la derecha es el sitio adecuado en ese tercios de v que debo memorizar a partir de ese momento siempre en una escena buscar el tono más claro y lo ajustaré en ese tercio de v que será más dos más dos y un tercio más uno y medio el que sea esta es una foto hecha con esta cámara a un papel blanco ahí veis si no os lo leo yo pero lo podéis ver si os acercáis si queréis os acercáis lo miráis calidad de la imagen raw porque todo esto que estoy enseñando es para raw para disparar en raw en jpeg si disparáis de esta forma obtendréis una sobreexposición de blancos que será irrecuperable pero en raw sí y estoy disparando en medición puntual prioridad la apertura que es un automatismo es decir yo le he dicho el diafragma y ella ha puesto la velocidad este es el resultado veis el histograma que está ajustado al cero en la escala de tercios está bueno de diafragmas está 4 2 0 menos 2 menos 4 bueno pues en el 0 es donde está ajustada la raya del histograma ha dejado la foto más de dos diafragmas oscura el modo automático de esta cámara lo hubiera hecho igual con la medición matricial porque como es un tono uniforme hubiera hecho lo mismo en cualquier modo de cámara de vuestras cámaras que hagáis esto en cualquier área de medición y en cualquier modo de medición automática vais a obtener este mismo resultado que significa que está entre 1 y 2 y entre 1 y 3 diafragmas oscura voy a hacerlo como yo digo evalúo el tono y voy jugando con las velocidades pam 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 ya estoy en en modo manual pam 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 hasta que obtengo un histograma pegado a la derecha bueno pues en raw en raw tengo hasta 4 diafragmas en muchas cámaras de límite de sobreexposición es muy difícil que pierda detalle en los blancos aunque sea aunque vea que parpadea la imagen en mi cámara y que haya visto de sobreexposición va a ser posible en muchos casos recuperar esa información ahora llega un momento en el que la información cae en picado si paso ese límite y ya es irrecuperable absolutamente esto como funciona lo vamos a ver ahora fijaos esto es un análisis una evaluación de rango dinámico de una cámara se fotografía se fotografía una carta de evaluación como la stufer graphics y se mira en el ordenador y entonces ves en que punto los tonos se solapan en este caso es en ahí se ve un poquito contrastado pero mi ordenador entre el 27 y el 28 todavía se aprecia una línea entre los tonos hay separación es decir esta cámara tiene 9 por 3 28 porque hay un tercio de variación en cada gris 9 diafragmas de rango dinámico es una buena cámara entre 9 y 11 es una buena cámara tiene mucho rango dinámico permite unas gradaciones tonales suaves y va a captar mucha información muchas escalas de grises muchos tonos grises bueno esta diapositiva es para no perderme es decir aquel que fotografía en jpg puede seguir midiendo aquí y haciendo la foto va a asegurar que los blancos están blancos que los negros son negros y que gris está en su sitio con película y con formato digital en jpg puedo disparar en automático no pasa nada va a estar más o menos bien siempre que no sea un tono muy claro porque habéis visto que centra el histograma el jpg estará un poco oscuro va a estar oscuro y el jpg que ya tiene salida 8 bits cuando toquemos su histograma se va a peinar perderemos tonos de ahí la importancia de trabajar en RAW es mucho más elástico ya lo vimos también en otras presentaciones todo lo que nos permite un RAW con ventaja sobre un jpg siempre es importante cuando se puede visualizar el histograma visualizamos el histograma si está bien pegado a la derecha hacia la izquierda me da igual es decir los negros si pierden detalle pues no ha sido posible sacar el detalle será un negro denso pero las luces deben estar bien ajustadas a la derecha en este tipo de fotos lo tengo muy fácil mido en el agua el tono más claro una espuma de agua y lo aplico al resto de la imagen bueno todo esto viene porque trabajamos en imagen digital trabajamos con soporte digital y si una foto se me queda subexpuesta luego tengo que aclararla yo no puedo llevar a hacer copias bueno lo habéis probado y no funciona tú llevas a hacer una copia de una foto oscura y te van a dar una foto oscura y tú dirás oiga me ha quedado oscura mira usted su archivo su archivo está oscuro mira usted su histograma el histograma empieza en la mitad está oscura el resultado está oscuro entonces la cámara cómo funciona bueno desde que empieza a captar luz el sensor desde que se abre el obturador vamos a decir que los fotocaptadores se van llenando de luz primero se llena si trabaja 12 bits primero se llena el primer bit el 2 elevado a 1 0 y 1 los dos niveles de encendido apagado blanco negro 2 elevado a 1 es decir lo primero que capta son los negros los tonos oscuros el siguiente que se llena sería el 2 elevado a 2 el 2 elevado a 4 el 2 elevado bueno vamos llenando digamos esos bits la madre del cordero está es decir lo más importante está al final de esos bits porque es doble o mitad y si del 2 elevado a 11 no llego a llenar el 2 elevado a 12 es decir si no llego a aclarar la foto hasta el límite y a llenar a tope los bits de cada fotocaptador estoy perdiendo la mitad de niveles de información si 2 elevado a 12 son 4096 niveles de información pues me estoy quedando dos mil y pico es decir un diafragma que se me queda oscura la foto significa que he perdido la mitad de la información de la foto del 2 elevado a 11 a 2 elevado a 12 como paso de 2 elevado a 11 a 2 elevado a 12 tengo que multiplicar por 2 es el doble pues eso lo pierdo mi foto no tiene 4096 niveles de información sino que con un diafragma oscurita cuando la aclare estoy añadiendo ruido porque con 2000 niveles de información tengo que hacer 4000 cuando la aclare es eso lo que está sucediendo otro ejemplo vamos a poner que la foto la he hecho en modo automático y se me ha quedado como habéis visto en la prueba que he hecho con mi cámara porque era algo blanco imaginaos que es una moto blanca y hago una foto en automático y se me quedan dos diafragmas oscuras bueno pues significa que tengo solo mil y pico niveles de información mil y pico si hubiera aclarado un diafragma esa foto tendría dos mil y pico y si lo hubiera aclarado tendría cuatro mil y pico 4.096 niveles de información cada diafragma de luz que se me queda oscura me cargo la mitad de niveles de información de la foto eso significa que se me está quedando oscura y cuando quiera aclararla como hago para tener cuatro mil y pico en dos mil pues hay una solución que se llama ruido estoy añadiendo ruido a la imagen estoy como subiendo el iso en el procesado y me va a aparecer más información de ruido por qué puedo tirar a 800 iso con mi cámara por qué puedo tirar con vuestras cámaras a un iso que vosotros no podéis ahora mismo el que no sepas poner bien porque luego tenéis que aclarar las fotos y entra y se hace mucho más apreciable el ruido de aclarar la foto un diafragma que de usar un iso más elevado muchas veces decimos no, voy a tirar la 400 iso oscura aunque es algo oscuro no, no es preferible que tires a 1600 y hagas una perfecta exposición a que tires a 400 y luego tengas que aclararla cuando queráis, hacéis la prueba no os creáis nada en fotografía desarrollad vuestro criterio hacéis la prueba foto dos diafragmas oscura y foto clavada con un iso muy alto y las procesáis y dices, ostras si yo nunca he tirado a iso 800 por miedo al ruido pues no se puede tirar con tu cámara a iso 800 seguramente lo que sucede es que no estás exponiendo bien y al aclarar las fotos es cuanto más ruido aparece es mucho más importante la exposición de lo que nos han contado al principio me acuerdo con la fotografía digital ostias, estoy animidas si esto se puede quedar cuatro diafragmas oscuras no pasa nada, luego la aclaras mentira la estropeas y cuando queráis lo probáis con la fotografía digital no pasa nada Gracias.